Música Viene de provincias a la capital Y aquí en este pueblo tampoco le va mal En la discoteca le deja entrar No voy a dejar ir un barra no cobrar En chachabalas de todos los colores Es como el campo cuando salen todas flores Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano exclusion Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Como hay tanta gente que va disimulado Si tiene dinero va por cualquier lado No tiene vergüenza de ser provincial Con canto moderno y canto más caro Lejos de su gente y de su familia Se pone contento cuando viene su pasano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Vengo de provincias a la capital Y aunque soy de pueblo tampoco me va mal Me meto en el beijo, voy pa'l otro lado Yo soy un soleño, soy yo que estoy colgado Siento que me miran todo controlado Pero el portafolio ya me ha robado Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Y le vienen los listos, retimos las trampitas Para que haga el primo y se quede con la guita No tiene vergüenza, es el provinciano Con tanto modelo y tanto vaciar Mejor de su gente y de su familia Se molen con que nos faltó bien No tiene vergüenza, es el provinciano Mariano, Mariano, Mariano Tengo de provincias a la capital Y aunque soy de pueblo, tampoco me va mal Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, 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 Mariano Vengo de la España, cuesta es capital Y aunque el español tampoco me iba mal Yaú, yaú Seamos tutti Grandestini Habíamos la pico Seamos cosi Ay Cualcuno tiene cualquier familiar de la Buena roba Esta cárcel de exterminio Que tortura y asesina Te digo yo Y te rompe todo Vuelve loco a los hombres Una vida de su hermita De recasigarita No alubar para la voz No te pido la salida Para que unos muertos Vuelve de la justicia Cada día de su humildad Los que mandan al vecino Que son sucios y maquinos Como perros más latinos Campean de dos Y carcelero, carcelero Tú no eres persona decente Tu oficia se va al ladrero Y tu corazón no siente De la cárcel decente Porque ya para nada es Tu cerebro está podrido Y tu vida ya la has perdido Contra cualquier del mundo No se gustan las salidas Para que unos cuantos vivan Beben la justicia Cada día busco me cú Los que mandan al vecino Que son sucios y maquinos Como perros más latinos Nunca crean perdón Obediencia y autoridad Y dar palizas al sello Son tu sella de identidad Como disfrutas con el soy Cancelero, carcelero No eres persona decente Tu oficia se va al ladrero Y tu corazón no siente De la cárcel se crece Cancelero, carcelero Porque te apagaré Porque te apagaré Tu cerebro está podrido Y tu vida ya la has perdido Cancelero, carcelero Tú eres persona decente Con quien Dios se va al ladrero Con quien Dios se va al ladrero Con quien Dios se va al ladrero Ahora no eres audio Por fin el solito Qu store estoy en medio Con quien Dios se va a pleinar El canto negro, pero solo así. Es un mundo difícil.